Existen muchas formas de incrementar el valor de tu casa, unas más costosas que otras, o evitar que ésta se deprecie manteniéndola en buen estado y con una imagen actual. Y lograrás esto último sin la necesidad de efectuar una inversión enorme. Luego para aumentar su valor es necesario identificar si existen áreas que deben ser remodeladas o restauradas y definir si deseas hacer alguna ampliación o conseguir alguna nueva habitación para lo cual probablemente necesitarás la ayuda de un profesional. Pues yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y vamos a ver qué se necesita para aumentar el valor de tu casa. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, esto es Planos Constructivos donde hablamos de todo lo relacionado a la construcción y a la arquitectura. Y bueno, para todos aquellos que son nuevos y que ya conocen mi canal, pues también apóyenme dándole clic a la campanita para estar al pendiente de todos estos videos. Si es que te gusta este tema, a lo mejor no eres constructor, no eres arquitecto estudiante, pero te gusta el tema, pues bueno, puedes estar al pendiente de mis videos con eso. Y bueno, vamos a hablar de en sí qué necesitas y lo más lógico, lo más común que todo mundo conoce es remodelar tu fachada. Y es que la fachada es lo primero que se ve y es bien lo dice, no? La primera impresión es la que cuenta. Entonces, para lograr que tu casa quede como tú quieres, es necesario que realices ajustes necesarios desde afuera hacia adentro. Es importante resaltar que no es necesario que tu fachada sea súper ostentosa para que se vea bien, bonita, fresca, pinta con colores de larga duración, resistentes a la intempedie. Más que nada, agua, sol, ya saben, no? Que favorezcan la apariencia del lugar y si prefieres, puedes revestir las paredes con piedras naturales o usar materiales de construcción para fachadas de tipo moderno, como son el cristal, el panel compuesto de aluminio, etcétera. También no abuses, reemplaza la puerta principal o redecórala, ajustala con herrería y en el caso primero el acero es uno de los materiales mayormente recomendados para añadir alguna decoración de herrería. Siempre, obviamente, siguiendo la línea de estilos de tu casa. También es importante lo que les he comentado, que combines bien las cosas. Pueden ser unas cosas muy sencillas y muy económicas, pero no seas como esa gente que gasta mucho en mármol carísimo y luego le mete otros acabados de estuco raro veneciano. Y ya no se ve bien, es como si te pusieras, ya se los he dicho, como si te pusieras un saco armani con una playera de fútbol de Barcelona o yo no sé, unos zapatos de Luis Butón y aparte unas bermudas escualo. Todos son caros, todos son de marca, pero la combinación no va. Entonces es importante que cheques cómo vas a combinar tu casa. Y otro muy importante es, por ejemplo, las cocinas. Y es que las cocinas, ahí sí, literal, cámbiale la cara a la cocina, ya que la cocina es uno de los lugares más visitados y apreciados de las casas. La gente suele poner especial atención en esta área al momento de comprar e incluso son capaces de pagar un precio extra por una casa cuya cocina llene sus expectativas, sobre todo porque las compradoras o las decisiones de compra siempre son las mujeres. En este sentido es importante que te pongas en los zapatos del posible comprador y te preguntes qué elementos y características quisieras que tenga la cocina de mi nueva casa. Por lo general se quiere que las cocina sean espaciosas y que cuenten con grandes espacios amplios, ¿no? Así como también hornos, en algunos casos hasta lo que son las lavadoras y las secadoras que estén comunicados, la área de lavado, a veces con desayunador, materiales resistentes como granito, mármol o incluso cemento pulido que ya se están aceptando o con chucum o también ahora el cuarzo se está vendiendo mucho como para cubierta de cocina y bueno, pues esto la hace más atractiva. Piensa además en las posibilidades de derribar la pared que divide la sala de la cocina porque antes así se utilizaba. Así es el caso, ¿no? Y de construir, este, agregar nuevas lámparas y diferentes elementos para que las haga lucir más elegante y llamativa. Otra parte también muy importante es el baño y siempre comienza por verificar los accesorios de tu sala de baño en caso de que estén un poco viejos, desgastados o manchados, pues es muy fácil cambiarlos por algunos nuevos cuyo diseño sea más cómodo y moderno. Bueno, pinta el techo, por ejemplo, cambia las losetas, las losetas cerámicas o pisos azulejos como le conocen muchas personas, a veces van pasando de moda, ¿no? Y hay cada vez más nuevas. Esa es la ventaja, por ejemplo, me han pedido mármol y el mármol pues casi nunca pasa de moda. Entonces siempre es importante revisar todos esos detalles y si están manchados, este, también checar. También, por ejemplo, las toallas, el piso, ya les comentado, ¿no? Y un pequeño closet también para ordenar tus artículos de higiene, algunas plantas, un espejo más grande, cambia lámparas también o puedes agregar plafones si tienes una buena altura y meter unas lámparas de bote que son más bonitas y que alumbren mejor, que luzcan más modernas o inclusive puedes meter iluminación rasante en los muros. Otra alternativa que mejora puede ser el cambiar la ducha por una más moderna, o sea, la regadera, porque ya hay regaderas que son la típica de cebolla chiquita, fea, y ya hay unas enormes así de cuadro randote que sientes que te estás bañando abajo de una cascada, así como las puertas de los canceles de las regaderas, agregar una bañera. Y es que en el mercado existen gran variedad de accesorios para baño que pueden ajustarse a sus exigencias de costo, calidad, diseño y quizás al tuyo prácticamente solo le hagan falta uno que otro detallito adicional para que luzca como nunca. Aquí también, por ejemplo, ya les hablaré, ya les he hablado del estilo industrial que es muy económico, pero también hay otro que hay en Tulum, ya después les enseñaré que es el estilo cochic, también muy económico, utilizando chucum y varios elementos naturales que también luce bastante bien. Ahora, también, por ejemplo, la sala, primero la cocina, luego el baño y luego la sala también es muy importante y puedes hacer que luzca mucho más grande. Y es que los tonos de muebles, por ejemplo, los tonos que tengas juegan un papel muy importante para que el espacio luzca más amplio en relación al estilo que podemos hacer que luzca más amplio. Ahora, hay varias alternativas para hacer lucir tu sala más amplia. Por una parte, puedes recurrir a la opción de tumbar algún muro o eliminar alguna habitación para juntar este espacio con el de tu comedor. Y ello ampliará la reestructuración de los espacios y la necesidad de incorporación. Un nuevo sofá, sillas, un televisor más grande, ya ves los clásicos televisores enormes, donde lo pueden usar como sala de juegos. Piensa más en las actividades que vas a desempeñar en esas salas, porque como les he dicho, no estás siendo una casa, estás diseñando un estilo de vida. Y ya, por ejemplo, si tú ya tienes construida la casa, pues cuando estés haciendo una remodelación, ese tipo de elementos que vas con los amigos o cualquier otro tipo de cosas, pues siempre es importante pensar en cómo vas a hacer las actividades para entonces diseñar el espacio adecuado. Ahora, si no cuentas con un espacio físico para llegar a cabo la remodelación, podrás recurrir, por ejemplo, en el caso de la utilización de algunas técnicas de decoración que aportarán una sensación de mayor espacio. Por ejemplo, la iluminación, que es fundamental y así se aprovecha al máximo. Por ejemplo, usa mucho la luz natural, abre vanos, lámparas de buena calidad, por ejemplo, de luz blanca para alumbrar cada rincón de la sala. Adicionalmente, pues también decora un mobiliario mucho más pequeño. No usas la típica sala de abuelita que no cabe, sino usa mobiliarios mucho más pequeños. Usa colores claros que le aportan al equilibrio la decoración, espejos que son útiles y también para generar un efecto visual que te da la sensación de que estás en un lugar más amplio. No olvides además que es importante que tu sala sea de esos sillones que están acolchonados, que dan gusto sentarse. Y otra muy importante es el jardín y es que el hecho de tener un jardín verde y con plantas bicuidadas generará una buena impresión en los visitantes y ayudará a aumentar el valor de tu casa. Utilizar plantas ornamentales y tratar de aplicar técnicas de paisajismo en exteriores puede darle un toque mucho más elegante y mayor relatividad a tu casa. El hecho de estar sentado y ver un jardín bonito, pues obviamente eso le va a dar muchísimo plus a tu casa. Para mantener tu jardín saludable, pues trata de utilizar sistemas de riego automáticos dependiendo del tamaño de tu jardín. Eso te ahorrará mucho tiempo para que puedas realizar otras tareas. Si está dentro de tus posibilidades, pues obviamente incorpora una fuente, flores y luces alrededor de tu jardín. Y es que los muebles y mesa para el jardín también son atractivos y ayudan a incrementar el valor de tu inmueble. Además les darán un toque, pues obviamente mucho más sofisticado a tu casa. Que bueno, hablando de jardines, pues también hablaremos un poquito más de este tema en un siguiente video. Y la reina de todas las partes de la casa, y yo siempre lo he dicho, es la habitación principal. Esa es la que manda. Yo siempre trato en mis proyectos de que la habitación principal sea la de la fachada más cómoda, que tenga la vista más fregona de todos. Pues obviamente son los que pagan. Eres tú el que vive ahí en esa casa, entonces claro que te vas a querer consentir. Y es que la habitación principal, una amplia habitación con gran closet, ventanales, grandes, atractiva para cualquiera. Y si tienes la posibilidad, pues trata de convertir la habitación principal en un lugar más completo. Los closets son esenciales para este tipo de áreas porque te ofrecen mayor orden y privacidad. Y si quieres aumentar el valor de tu casa, es importante que instales un closet de gran tamaño, con maletero y puertas corredizas, que aporte el espacio suficiente para guardar todas las pertenencias. Lo que se le llaman walking closet, que quiere decir un vestidor, un closet del que puedas caminar dentro y que puedas ver todo lo que tienes, pues le aportará mucho más valor a tu hogar. Y esto acompañado de una cama de un gran tamaño, mientras más grande la cama, pues mucho mejor para muchas personas. Y un televisor con una buena iluminación o iluminación rasante e indirecta, que no se ve tanta pinche luz cuando te quieres mover. Y si la puedes dimear, pues qué mejor, ¿no? Esto puede persuadir a cualquiera de darle un poco de estilo. Además, pues si tienes una vista hermosa y con terraza, pues qué mejor se puede hacer. Y es que los apartamentos y casas con terraza, pues también suelen tener un mayor costo si a esto le agregamos muebles bien cuidados y con estilo. Ojo con los balconcitos pedorros donde no caben muebles. Por eso muchas veces yo hago un espacio extra en la recámara principal que dé hacia la calle y ahí esa recámara principal funciona como terraza y lo utilizan más. Porque luego a veces las terrazas casi llegan a ser unos espacios que no se utilizan si no le dan un fin y nomás es una veranda y ya. Entonces es importante estar revisando todo esto. Por ejemplo, en algunas terrazas puedes agregar los famosos muebles tipo columpio, que están muy de moda y pues que pueden, se prestan para la lectura o se prestan para estar con la familia. Y su valor se discreparía con la espuma, por ejemplo, la decoración con plantas, como por ejemplo una pared natural con plantas, con algún muro llorón, que ya también tenemos videos de muros llorones, macetas colocadas en forma de columna y diferentes elementos le aportan un toque más laboroso a la decoración y adicionalmente un piso en buen estado, pues hace lucir la terraza mucho más elegante y para ello es suficiente mantenerlo limpio y bien cuidado. Además existen muchas otras ideas de remodelación que te ayudan a aumentar el valor de tu casa como un cambio de piso, de los plafones, aumentar tu tajillos de tabla roca, despieces de muros, nichos. Por ideas no paramos. Y es que también es algo muy importante que cheques. Nosotros como constructores hacemos el plano arquitectónico y entre mis paquetes de planos yo ofrezco un plaquete muy económico donde es paquete de plano arquitectónico, eléctrico y ya después instalaciones hidráulicas y criterio estructural. Pero lo que hace que tu casa verdaderamente se vea elegante, que te gusta estar, son los planos de acabados que no incluyen esos paquetes. Los planos de acabados son buenísimos para dar ese toque extra a tu casa, que no nada más sea la típica puerta, sino que se puede diseñar una puerta mucho más a modo. Y bueno, pues obviamente estos planos pues sirven para decorar y darle ese plus a tu casa, sobre todo si es una remodelación, pues puede ayudarte muy bien. Pues bueno, por mi parte es todo constructores, espero que les haya servido. Si ustedes planean remodelar su casa o algo y nosotros podemos apoyarlos con todo gusto, trabajamos de forma virtual y ya en varios países. Así que si a ustedes les interesa, tienen mis datos abajo en la descripción. También muchas gracias por sus likes, sus comentarios, todos aquellos que se suscriben y sobre todo aquellos que le dan a la campanita para estar pendientes de nuestros videos y apoyarnos en el canal. Muchas gracias por todo. Yo soy el arquitecto de su desarrollo y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.